Hoy es jueves 23 de junio del año 2022. ¿Tus padres de dónde son? Mi mamá de México y mi papá de Costa Rica. ¿Y qué estás dispuesto a cambiar hoy? Yo escribí unas cosas en una lista. Bueno, la primera es que yo tengo un montón de alergias que empezaron desde los 8 años. Y de ahí ha estado yendo a doctores y todo. Pero quería saber de mis alergias que fue lo que los provocó. Listo, ahora lo averiguamos. Y luego la segunda es también desde los 8 años me empezaron con dolores de estómago. Y yo he ido a doctores diciendo que por qué me está pasando. Y me han hecho exámenes de comida y dicen que no tengo alergias a ninguna comida. Entonces yo no sé por qué me sigue doliendo. Listo. Vamos a buscarlo. Y tercera, desde hace dos años me empezó con reflujo. Y me ha estado despertando en las noches. Claro, eso quema. Se le devuelven a uno de esos líquidos del estómago y le quema la garganta. Sí. Y yo tengo también problemas con ansiedad. Que yo no puedo estar quieto. Yo me tengo que estar moviendo a... Si no es el pie o si no es mordiéndome las uñas. Pero me tengo que estar moviendo. Y también tengo problemas con mi visión. Que cada año se está haciendo peor. Cada año me dan más aumento. Y... Y también tengo problemas con poniéndome nervioso. Y si es posible de... De tener motivación. Motivación, sí. Sí. Para la escuela. Porque yo tengo buenos grados. Pero... Si... A mí no me gusta la escuela para nada. Pero yo sí hago buena la escuela. Pero a mí no me gusta. Y también... Podía... Lo... La flojera. Porque... Si a mí me dicen que haga algo. Yo... Yo lo hago hasta que, pues... Hasta que me dé la gana. Y... Y me tienen que estar diciendo cinco veces. O diez veces para hacer una cosa. O también... Quería saber... Si... Si... Hay... Hay pudecimientos... O alguno de ellos... Se detonó... Cuando... Yo estaba dentro de mi mamá. Porque mi mamá... Ella me dice que cuando ya... Yo estaba en su estómago... Estaba teniendo un montón de problemas con mi papá. Entonces... Entonces... Yo quería saber... Si... Yo... Si dio de unos problemas... Podía causar eso. Y... También me ha contado que ella... Ella lloró mucho... Y de por... Como mi papá la trataba... Entonces... Quería saber si yo... Observí... Todo eso... En cuando ella se sentió mal... Y a mí me... Me podía afectar. Listo. ¿Tú vives con quién? Ah... Yo vivo con mi mamá... Mi papá... Mi tío... Y tres hermanos. Los hermanos son mayores. Uno... Uno es mayor... Y los otros son más chiquitos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah... Y luego... Quería... Ver si podía checar mi cuerpo... Espiritualmente... Para ver si todo está bien. Sí. ¿Qué hobby te gusta? Hobby... Me gusta jugar videojuegos... O... 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 Y... Pues eso... Nada más... Eso es... Casi todo... Mi... Mi único hobby... Listo. Listo. Todo... De parte de mi mamá y mi papá. Listo. ¿Una tía, un tío? No. Bueno... Entonces vamos a comenzar. A ver qué pasa. Voy a hacer una... Pausa en el video. Un corte. Los abuelitos... Ah... Yo nada más me llevo... Bien con... Los abuelitos de parte de mi mamá. Los de Costa Rica... Yo... No les hablo... Yo no... Como si no estuvieran... Yo nunca les hablo. Y no has ido a Costa Rica de paseo. Sí... Ha ido tres veces. Bueno... Entonces cierra los ojos... Que vamos a comenzar... Con un ejercicio probatorio. Comprobatorio. Comprobatorio... De exploración psicoemocional, espiritual... Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación... Pensamientos... Recuerdos... Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco... Piensa en un momento cualquiera de tu vida... Niño o grande... Triste o con miedo... Enojado... O tu papá... Y me lo dices... Uno... Dos... Dos... Piénsalo... Recuérdalo... Tres... Piénsalo... Tres... 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 Estoy con mis abuelitos en México en las pirámides ¿Y en ese momento estás en la pirámide del sol? ¿En la más grande o estás en la de la luna? La más grande Estás en la más grande ¿Y ya subiste hasta arriba? Caminando Estamos ahí Muy bien Disfruta esa pirámide Tus antepasados la hicieron Imagina cuando tus antepasados la están haciendo Subiendo esas piedras ¿Qué antepasados tan valientes tienes? Disfruta la brisa, el sol ¿Y mientras estás allí disfrutando con tus abuelos? Sí Ve profundo a otro momento No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Puedes ir a otra época A otro lugar Otro planeta Viaja profundo Viaja profundo Uno Puedes viajar por el universo Y el tiempo Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco En Costa Ardica En las montañas Donde está la casa Estoy en Costa Rica En las montañas ¿Alcanzas a ver el volcán desde ahí? No Divisas el paisaje Perdón Divisas el paisaje ¿La des que hay? Son Puros Puros árboles Hay puros árboles La casa La casa La casa Mi papá Y hay otra casa en las montañas Oh, maravilloso Disfruta el aroma de los árboles Disfruta el viento El canto de los pájaros Siente esa energía Que allí te rodea Y mientras disfrutas El vuelo de los pájaros Los colores de las mariposas Las mariposas monarcas Ve profundo Ve profundo a otro momento En el espacio o el tiempo Otro lugar Uno Profundo Dos Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco En Tennessee En Tennessee Cuando fui a un viaje con mi hermano mayor En la cabaña En la cabaña Ajá Hay un río Nieve Árboles Árboles Y igualmente más casas Estoy con Y ahí está su novia Y los hermanos y amigos de ellos Maravilloso Disfruta el río Tennessee Grande Grande Amplio Amplio Disfruta el lugar Los árboles La ciudad Al borde del río Y mientras disfrutas ese río Tennessee Ve profundo Muy profundo A otro momento en el espacio Y el tiempo Tú eres espíritu Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco Estoy Costa Rica En el volcán Con mi papá y mis abuelos Nada más veo Puta Verdoca Disfruta ese volcán Imagina Cuando salían rocas Así hacia arriba Disparadas Cuando salía lava Humo Aprovecha que estás allí E imagínalo Una época antigua Imagina también Unas rocas Que son redondas Parecen pelotas Grandes Completamente redondas Son unas piedras Que no sabemos de dónde salieron Ahora que estás allí Disfrutando ese volcán Con los abuelos Y tu papá Piensa en esos antepasados Tikas Que caminaban por allí Por esas selvas Que hicieron Que hicieron Esas piedras redondas Completamente redondas Y sientes orgullo De pertenecer A esos antepasados Y ahora Mientras disfrutas ese momento Ve profundo A otro Espacio o tiempo Uno Profundo Otro espacio Tiempo Dos Tres Cuatro Cinco En México En la iglesia Con mis abuelos Y mi hermano Y su novia Hay mucha gente ¿Ya estás en la catedral? ¿La que está en el zócalo? Sí Muy bien Observa Cómo se ha ido hundiendo lentamente Un poquito de lado Porque anteriormente Eso era una laguna Entonces Si Disfruta la iglesia Observa Las antigüedades Que hay allí Y que te expliquen Que esa iglesia Está construida Encima del templo mayor De los aztecas Ahí debajo Y a un lado De la iglesia Están Restos Del templo mayor Azteca De tus antepasados Entonces aprovecha Que estás allí Y aprende la historia Repásala Imagina los aztecas Defendiendo el templo Y los españoles Mejor armados Con armas de pólvora Venciéndolos Y luego Haciendo esa iglesia Encima del templo mayor Y ahora Mientras conectas Con tus antepasados Ve profundo A otro momento En el espacio Y el tiempo No hay límites Tú eres espíritu Puedes ir al pasado Puedes ir al futuro Y puedes ir a otros planetas Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco En Costa Rica En Costa Rica En el río Abajo de Bajo de una calle Hay un río También conectando Con montañas Muchas rocas Estoy con mi papá Pero enojado Quiero saber Por qué está enojado Permítele a Eduardo Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con él Eduardo ¿Estás enojado? Sí ¿Con quién? Wilson ¿Y por qué estás enojado Con Wilson? Si es tu hijo Le estás dañando El paseo a tu hijo ¿Qué fue lo que hizo Wilson Que a ti no te gustó Eduardo? Eduardo responde ¿Por qué te enojaste Con tu hijo? No sé No lo sabes Peor todavía Imagínese Ni siquiera sabe Por qué se enojó Con su hijo Le pide perdón Por eso Usted sabe Que Obró mal Usted sabe Que le dañó El paseo A su hijo Usted sabe Que lo hizo sufrir Y además Si de alegarse Trata Usted tiene más Experiencia En peleas Usted llevó Mucho tiempo Practicando Con Marleni Cómo pelear Cómo es que se pone A pelear Con su hijo Que no tiene experiencia Usted le gana Usted le gana Porque usted es más viejo Usted tiene más fuerza Usted tiene más Conocimiento En peleas Pídale perdón Usted obró mal ¿Qué fue lo que pasó Eduardo? ¿No veis que los chicos Son pura vida? Entonces demuéstrelo Póngalo en práctica De que se gana Esa fama Que tienen Pura vida Y a toda la gente Le dicen pura vida Y cuando llega el momento De compartir Alegría Armonía Con su hijo Ahí sí no hay pura vida Ahí es puro enojón ¿Qué fue lo que pasó Eduardo? ¿Qué le dijiste A tu hijo Lo Lo empujé En la agua Pero cuando lo empujaste Estaban haciendo bromas Estaban jugando O fue en serio Que lo empujaste No sé Ah, no sabes ¿Tú sabes Si Wilson sabía nadar? No Entonces ¿Por qué lo empujaste? ¿Querías que aprendieran a nadar? No sé Ah, no lo sabe Entonces le pide perdón Peor todavía Pídale perdón Del ejemplo de pura vida No dice No dice que usted es tico Demuéstrelo No dice que ustedes No tienen ejército Como así Entonces en Costa Rica No tienen ejército Se supone Que son muy pacíficos Que no lo necesitan Pues demuéstrelo Con su hijo Entonces ¿Le pides perdón? Sí Eso sí es bonito Pídale perdón A su hijo Usted sabe que obró mal Y te hago una pregunta Eduardo Wilson ¿Es inteligente O es tonto? Entonces dígaselo A él si le va a gustar Escuchar que usted le diga Que es inteligente Que se lo reconozca Porque él lo es Reconózcalo usted o no Él es inteligente Pero si usted lo reconoce Él se va a sentir bien ¿Qué más le quieres decirle a tu hijo? Perdón Eso sí me parece bonito Pídale perdón Y cuando pueda Pídale perdón También a Marleni Porque usted sabe Que dio mal ejemplo Cuando Marleni Estaba en embarazo Entonces pídale también Perdón por eso ¿Qué más quieres Que Marleni O Wilson Te perdonen? ¿Qué más quieres que Marleni No lo escuché Que le pidas perdón A Marleni Y a Wilson Son por todo Lo que tú consideres Que obraste mal ¿Me escuchaste Eduardo? Sí Muy bien Entonces pídale perdón También a Marleni ¿Qué más quieres que tu hijo Te perdone No sé Además de muy inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene tu hijo? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí Entonces también dígaselo ¿Te sientes orgulloso De tu hijo? No ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no Te sientes orgulloso? No es un hijo inteligente No es un hijo Que tiene bonitos sentimientos Entonces El que no se viera Sentir orgulloso El Wilson contigo Un papá enojón Peleador Eduardo ¿Consideras que has sido Un papá ejemplar? No Entonces pídale perdón A su hijo No Entonces pídale perdón a su hijo Y ahora voy a continuar con Wilson Ahora Wilson Ve profundo a otro momento En el que te sentiste mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si era de día o de noche Noche Es de noche Y qué está sucediendo Estoy dormido Y mi papá Me despertó Y empezó a ir No, yo quiero hablar con él Eduardo ¿Para qué despertaste a tu hijo? No sé ¿Cómo que no sabe? ¿Llegaste borracho? No Si no llegaste tomado No llegaste borracho ¿Para qué despertaste a Wilson? Si él estaba durmiendo profundo Querías platicar con él ¿De qué querías hablar con tu hijo Que lo despertaste? No sé Eduardo ¿Tú estás bien de la cabeza? No sé No, ya Con esa respuesta, Eduardo Ya A buen entendedor Pocas palabras bastan No estás en sano juicio No estás bien de la cabeza Wilson Perdona a tu papá Porque no sabe Por qué está mal de la cabeza Ni él mismo lo sabe Wilson Está mal de la cabeza ¿Lo perdonas? Sí Muy bien Eduardo ¿Qué más quieres que tu hijo te perdone? No sé Eduardo ¿En la actualidad ¿Cómo es tu relación con Marleni? ¿Buena o mala? Mala ¿Qué ha sucedido entre ustedes Eduardo Entre Marleni y tú? Peleando mucho ¿Y quién gana las peleas? ¿Marleni o tú? Ella Ah No, yo quiero hablar con Marleni Marleni Te saludo Estoy aclarando algo aquí con Eduardo Y él me dice que tú le ganas todas las peleas ¿Eso es cierto? Sí Y de qué pelean Que te va tan bien a ti en todas Marleni Peleando de lo que sea Pelean por cualquier cosa Sí Y si no te entiendes con Eduardo Entonces, ¿por qué no te has separado de él? No sé No lo sabes ¿Estás enamorada de Eduardo? No Entonces, ¿por qué no te consigues un Oscar? No sé Pero mira Con esa indecisión Mira lo que están causando en Wilson Inseguridad Mira el ejemplo que le están dando A ese hijo tan inteligente que ustedes tienen ¿Qué le quisieras decir hoy, Marleni, a tu hijo? Perdón Pues pídale perdón mientras yo tomo café Marleni, ¿tú lo querías tener? Sí ¿Y Eduardo también? Sí ¿Y cuando nació Wilson ¿Le dieron cariño, afecto? Sí ¿Y la relación de Wilson Con sus hermanos ¿Es buena o mala? Buena Muy bien Tú conoces a Wilson Lo armaste célula por célula Lo engendraste ¿Qué consejo le das hoy a tu hijo? No sé No sé Y tú, Eduardo No sé No sé Ya Antes Wilson Es que es muy inteligente Y muy valiente Le ha tocado levantarse solo Sin un buen ejemplo Sin un papá que lo acompañe Que lo apapache Un papá amigo Y Marleni por el lado tuyo Yo veo también algo parecido Hay que agradecer que el hijo De ustedes es muy inteligente Y no sé Él solo Cómo se ha mantenido fuerte Marleni Tú de vez en cuando Lo abrazas ¿O no? No lo escuché Que si tú lo abrazas De vez en cuando Sí Y tú, Eduardo ¿También lo abrazas? No ¿Quisieras Darle cinco abrazos hoy Para compensar Los abrazos Que no le diste En la niñez? Sí Entonces envíale Cinco abrazos Psicoespirituales Ahora, Eduardo Contacta a tu maestro espiritual Tu guía Quizás lo sientas en tu corazón O quizás lo percibas Como una luz blanca brillante Búscalo Tu maestro espiritual Siéntelo O percibelo O conjuntos en tu corazón Todel Corona going 어 Boardple demean CuDo 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 CuVideo CuDo Cu FR Cu Ned Cu Cuップ Cu Shark No, nada. Marleni, te puedes salir. Te puedes retirar. Restírate. Ahora, Wilson, permite que tu espíritu te lleve profundo, muy profundo, a otro lugar, otra época, a lo mejor otro cuerpo. Profundo. Uno, profundo. Dos, más, más profundo. Tres. Si era de día o de noche. Día. Es de día. Un hombre. Hay un hombre. Un lugar, pues no sé. ¿De dónde? ¿La época es vieja o reciente? Vieja. ¿Época vieja? Observa cómo está vestido el hombre y me lo dices. Ropa de trabajador. Es una gorda. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Daniel. Daniel. Daniel, ¿eres fuerte? Sí. ¿Más o menos cuántos años tienes? ¿Tu salud es buena? No. ¿Qué problema de salud tienes, Daniel? Dolores. Por trabajar. ¿Y qué es lo que trabajas? Construcción. Muy bien. ¿Y con quién vives, Daniel? Mamá. Nada más. ¿Con tu papá? No. ¿Con quién que no entendí, Daniel? No lo escuché. Ah, te pregunté que con quién vivías. Nada más mamá. ¿Y vives en el campo o en alguna población? Campo. Ahora, Daniel. Avanza un poco en esa vida. A ver si sucede algo. A ver si sucede algo. No veo nada. Muy bien. ¿Y ahí más o menos cuántos años tienes? Veinte. ¿Ahora avanza en el tiempo, Daniel, a ver si te casas? No. No te casas. Entonces vamos al momento de la muerte. Tengo curiosidad por saber cómo terminó tu vida. No sé. Ahora viaja en el tiempo a otro lugar, a otra vida. Puedes haber sido hombre, mujer o extraterrestre. Estraterrestre. Soy extraterrestre. ¿Cómo es el lugar en el que vives? Rojo. Roca. Y tú, ¿qué forma tienes? Hombre. ¿Y te pareces a los humanos? No. ¿Cómo es tu forma, tu figura? Alto. Gris. ¿Utilizas algún tipo de vestimenta? No. ¿Ustedes tienen tecnología? Sí. ¿Cómo viajan ustedes de un lugar a otro? Orlando. ¿Para eso utilizan algún dispositivo, alguna creación hecha por ustedes? Sí. ¿Y ese aparato es silencioso o produce algún sonido? Silencioso. ¿Ustedes son pacíficos? ¿Ustedes son pacíficos? Tengo un amigo, llamado Wilson, al que los médicos terrícolas no le han encontrado que estaba causando un reflujo gástrico. Y yo sé que con la tecnología que ustedes tienen, tú le puedes encontrar el motivo y corregírselo. ¿Me ayudas con eso? Sí. Entonces hazlo. Hazle un escaneo, un examen y encuentra cuál era la causa de esa somatización, de ese reflujo gástrico y corrígelo. Sánale eso a Wilson. ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué era lo que no tragaba? ¿Qué le producía eso? Un clavo. ¿Me lo explica mejor para yo entenderlo? No sé. Un clavo en la garganta. ¿Y se lo puede retirar? ¿Eso es de una vida pasada? Sí. Entonces vamos a esa vida pasada y le sanas eso. Observa si lo del clavo fue un accidente o fue que alguien lo mató. Un accidente. ¿Un accidente? ¿Un accidente? Sí. Muy bien. Entonces sáñale lo del clavo en la vida pasada. Aplícale el bálsamo mágico galáctico sanador. Embalsámalo bien. Cuando esté listo me dices. Ya. Bien. Punto siguiente. Wilson tenía dolores estomacales desde los ocho años y los doctores terrícolas no le encontraron la causa. Examínalo con tu tecnología, encuentra la causa y se la corriges. No tenía de comer. ¿En una vida anterior? Sí. Muy bien. Entonces corrígele eso. Muéstrale que en la vida actual ya tiene de comer, pero que coma con medida, con mesura. que no se le va a acabar, que no se le va a acabar, que esa vida anterior ya pasó. Ya. Muy bien. Entonces aplícale ese bálsamo anestésico mágico en el estómago. Retirale el dolor por completo. Ya no lo necesita. Esa vida ya pasó. ¿Listo? Bien. Bien. Punto siguiente. Este terrícola, Wilson, desde los ocho años también tenía alergias por el cuerpo. examínalo y encuentra qué estaba causando eso. No sé. Bien. Yo busco por otro lado. ¿Le quieres decir algo más a Wilson antes de despedirnos? No. Muy bien. Ahora, Wilson, contacta con tus antepasados aztecas. Ellos tenían muchos remedios, mucha sabiduría milenaria. contactan tus ancestros y pregúntales qué estaba causando las alergias. No sé. Entonces vamos a contactar a los antepasados ticas, ticos, costarricenses. Contáctalos y pregúntales qué estaba causando la alergia. Tu papá. Tu papá. Bueno, maravilloso. Como dicen en Costa Rica, bingo, pura vida, ya lo encontramos. Pues vamos a perdonarlo para poder sanar la alergia. Tu cuerpo se estaba defendiendo de él. Era una forma de defensa. Encuentra qué sucedió con Eduardo cuando el niño tenía más o menos ocho años. Entonces vamos a preguntarle a tu supraconsciencia, a tu yo superior. Es muy sabio. Pregúntale qué sucedió que el cuerpo generó las defensas, las alergias. No. 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 Vamos a ese momento en tu vida? En el que tienes más o menos ocho años. Obsérvalo en el espejo del tiempo. el espejo te muestra cuando tú tenías ocho años. ¿Qué encontraste? Nada. Entonces busca cuando tenía siete años. Mira en el espejo del tiempo. Ahora vamos al momento en que tienes nueve años. Nada. Ahora busca alergia. Como si fuera Google. Tu mente profunda la encuentra. Ahí está. Nació así. Nací así. Muy bien. Vamos muy bien. Ahora vuelve al vientre de tu madre. Necesitamos entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué el bebé generó defensas? Entonces regresa al momento en el que estás en el vientre. Y observa qué sientes allí. Dolor. Dolor. No, no más. No, no más. Trata de ayudar a tu madre. Tú eres otro espíritu y están conectados con ese cordón umbilical. Trata de darle paz. Trata de darle tranquilidad. Transmítele armonía. Ayúdala. Muy bien. Ahora sigue buscando allí en el vientre a ver qué más encuentras. Nada. Muy bien. Entonces coloca algo bonito. Algo feliz donde estaba la alergia. Algo positivo. Algo que te guste. Algo agradable. Y dile a las defensas de tu cuerpo que ya pueden regresar a las bases. Todos los combatientes a nivel celular que regresen a sus cuarteles. Todos. Diles que ya todo está bajo control. Muy bien. Ahora vamos a encontrar el origen, la causa de la ansiedad. Porque en el fondo la ansiedad es un temor a algo. Vamos a encontrar temor a qué. ¿Cuál era la ansiedad? Miedo. Era un miedo. Sí. Ya no lo necesitas. Ya lo puedes retirar. Y donde estaba ese miedo colocas valentía. Colocas fuerza. Algo bonito. ¿Lo retiras? Sí. Entonces retíralo por completo, total. Y retira la ansiedad. Ya no la necesitas. Fuera. Ahora le voy a pedir al extraterrestre que te examine la visión. Hermano del espacio. Punto siguiente. Y en este sí nos puedes ayudar. Examénale la visión a Wilson. Si le puedes corregir la retina, corrígesela. La curvatura del ojo. El cristalino. La córnea. Ajústale lo que hayas que ajustar. Ajustale lo que hayas que ajustar. Retira lo que hayas que retirar. Limpia todo lo que hayas que limpiar. Aplícale el bálsamo mágico optálmico. Que este terrícola quede viendo mejor que un águila. Ya. Muy bien. Punto siguiente. Necesitamos que este terrícola le coja a partir de hoy amor a la escuela. Que le guste la escuela, el conocimiento, el aprendizaje. ¿Lo motivas? Sí. Listo. Motívalo. Ponle bastante amor a la escuela. Y retira la flojera. Ya no la necesita afuera. Y parece que con eso terminamos. Hale un examen completo a Wilson. Para saber si ya él está preparado para regresar y comenzar el resto de su vida. Ya. ¿Listo? Sí. Entonces lo despiertas tú bien feliz, bien lleno de salud, bien alegre. ¿Sí oyes? Sí. Listo. Entonces procede a despertar a Wilson bien feliz, bien alegre. Bueno, Wilson, ya puedes abrir los ojos. Observa cómo te sientes. Mira diferentes cosas ahí en la habitación. A ver si las percibes distinto. Es que no hay dolor con el cuerpo. No. Como siempre. ¿Y tienes algún dolor en el cuerpo? No ¿Qué otra sensación tienes diferente? ¿Te sientes bien? Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los extraterrestres ¿Permites compartir esta experiencia con otros extraterrestres? Sí Bueno, entonces ya sí puedes llamar a tu mamá, yo me despido Gracias Bueno Entonces llámala Mamá Ok Bueno Marlene, me despido Sí, gracias Gracias, 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 se lo agradezco Todo estuvo, no me imaginé que iba a pasar esto Bueno, te explico cómo ver la película Que ya voy a suspender la grabación Ok Antes de suspenderle, ¿quieres decir algo a tus fans, a tus admiradores? No, nada Bueno, entonces suspendo Pero te explico Te diga Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.